Más de 70 autoridades, expertos internacionales y actores relevantes de toda América Latina y el Caribe participaron de manera virtual en un segundo taller técnico regional para la manufactura de vacunas en América Latina y el Caribe. En el taller, los distintos actores intercambiaron sus impresiones sobre la actual situación de la producción de vacunas en América Latina y el Caribe, particularmente en lo concerniente a las condiciones que prevalecen para el sector privado en la región. En esta discusión se encontraron puntos en común sobre la importancia del sector público para impulsar alianzas y atraer financiamiento que permita emprender en la producción de vacunas y medicamentos. Al dar inicio al evento, la ministra Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, remarcó la importancia de este tipo de ejercicios con el objetivo de establecer una respuesta clara desde la región para la región a las futuras crisis sanitarias. La doctora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, explicó la relevancia de continuar con la implementación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, elaborada por la institución que encabeza y aprobada por jefes de Estado y de gobierno de 32 países de la región. Ya contamos con el 65% de la población inoculada con el esquema completo. Quizás lo difícil, lo que no hemos logrado superar, son las asimetrías dentro de la región. Porque en el Caribe, 14 países, sin incluir a Cuba y República Dominicana, se han vacunado con esquema completo, sin dosis de refuerzo, solo el 14,6% de la población. Haití, el de que cuenta con menor tasa, menos del 1%. En Centroamérica, contando seis países, 47,8% y el resto de América Latina, 13 países, 67,8%. Solo siete países en la región han alcanzado la meta o han sobrepasado la meta del 70% de su población que era la meta original. Por su parte, en su intervención, la doctora Clarisa Etienne, de la OPS, destacó la experiencia que ha tenido el organismo que encabeza en la reacción contra la pandemia de la COVID-19. En este sentido, mencionó que desde la Organización Panamericana de la Salud, se facilita el dinamismo entre el sector privado y público de toda América Latina y el Caribe. Además, recogió la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas para establecer plataformas propicias para todos. En seguimiento a estos objetivos, tras los resultados del segundo taller técnico regional para manufactura de vacunas en América Latina y el Caribe, se tiene pensado un tercer evento que recoja y consolide distintas complejidades que la región tiene para presentarse en la próxima Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Marcos Medina, Noticias 12.